Señor, gracias porque tu compañía me puede dar armonía y tranquilidad. Amado Dios, gracias porque tú me mantuviste a salvo de todo mal y me diste bienestar. Amado Dios, gracias por cubrir en esta noche mi hogar con tu manto y bajo tu resguardo podré tener una noche de paz y calma. Señor, por favor dame sabiduría, concédeme la fuerza que necesito para no decaer ante las dificultades y te suplico que me tomes con tu mano y me ayudes a avanzar por aquel sendero que me llevará a alcanzar todos mis anhelos e ilusiones. Amén. Buenas noches. Dulces sueños. Dulces sueños. Gracias por ver el video